Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada de esta YouTube Digital League En esta ocasión nos enfrentamos al crack de Spineskiller, al cual acabamos de aceptar la petición como amigo Y uff, duelo por todo lo alto, duelo de altos vuelos y nos tocará poner aquí todo lo mejor Como siempre saldremos con Villa, con Suárez ahí, acompañando a Tiaguito, bueno, los que estéis viendo en pantalla Y nada tíos, vamos a invitarle y entramos ahora ya al trapo Bueno, pues ya estamos aquí en la sala de espera, a ver si se une Spineskiller, que nos están dando bastantes problemas Vamos barcos y putas, equipo A, vamos guajes, tenemos conexión, tenemos sincronización Ojo que binde, con más medio del campo incluso que yo, con 87 de medio del campo Bueno, vamos a ver con qué nos sale el equipo barcos y putas entrenado por el Tata Martino Madre mía, Tevez, Piatif, Osif, no sé, Cuadrado, Polpogba, If Osif Tampoco sé muy bien, ojo Messi enganchando de MCO Uff, Jordi Alba ganada, Mangala, Konko Equipo, equipo, equipo Ojo con ese Messi, ojo con ese Messi, madre mía, Mertesaker La que te queda, la que te queda por trabajar Yo he ven el Signal Iduna Park Y bueno, como se suele decir, a la batalla señores, es lo que nos queda Nos jugamos prácticamente muchísimas opciones de la Liga en este partido Porque somos ahí, creo que estamos arriba El Pollo, Crazies, Spine y yo, o sea, más o menos Si no, hablo muy por encima Y nada, nos tocará bregar con Mertesaker, con esta peña A ver si Villa tiene una buena noche ¡Penalti! ¡Penalti, señora! ¡Tenemos penalti! ¡Vamos! ¡Claro que sí, Mangala! ¡Claro que sí, por Mangala! ¡No, sí! ¡Venga, Mangala! ¡Muy buena, tío! Vamos a ver la repetición Igual no fue, eh Uff, toca primero a Luis Suárez, parece Parece que toca primero el pie Parece que toca primero el pie Bueno, David Zimbilla tiene que ejecutar desde los 11 metros No puedes fallar, Guillaman es Confío en ti Confío ciegamente en ti Vamos allá, Villa Vamos allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Guaje! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, lo asaltamos porque evidentemente el penalti no tuvo más que ese tiro por el otro lado No hubo ningún tipo de rebote, ni de parada, ni de palo, ni de nada Así que venga Vamos a seguir concentrados a tope ¡No, no, no! ¡Ojo, ojo, Merte! ¡Uf! ¡Uf, qué jugada me acaba de hacer, eh! ¡Ojo! ¡Meka, Mecha, Lam! ¡Meka, Mecha, Lam! ¡Ojo, la espalda de Merte Saker! ¡Perfecto, Lloris! ¡No, no, no, no! ¡Meka, Mecha, 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 Lloris! ¡Meka, Lloris! ¡Que te arranco la alma, eh! Bueno, Villamanes ¡Uf! ¡Arbit! ¡Vale, perfecta la falta! ¡Perfecta la falta! ¡Quítate de ahí, Robin, por favor! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! A ver, ¿qué hace con la barrera? Vale, la deja quieta, aparece ¡Vamos, compilla! ¡Vamos, Lloris! ¡Muy alta, tío! ¡La puta! ¡Qué mal la tiré, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, tío! ¡Muy bien! ¡Vamos, Villamanes! ¡Buena! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Lol! ¡Penalti, tío! ¡Penalti, por favor! ¡Penalti, por favor! ¡Igual la pito fuera del área! ¡Ah, que la pito fuera del área! ¡Y se la saca fuera del área! ¡Mirad, aquí pone un nuevo tono, hostia! ¡Vamos, Villamanes! ¡Uf! Por el Pablo Plotero fuera otra vez, joder. ¡Madre mía, que pasé! Era difícil el paso, no entiendo. ¡No! ¡No, no! ¡No, tío! ¡Cago en la puta, Virgen! ¡Vaya puta mierda, chaval! ¡Pue tu pase de mierda que me ten nota ahí en medio solo! ¡Putu clichinoc! ¡Vale, este tipo de aquí a correr, el hijo puta tebez! ¡Y casi algún practice fusión ahí abajo de un faquete, pero bueno! ¡A ver si aprendemos a dar un putu pase, tíos! ¡Madre mía, mira qué mierda de falta que va de pitar! ¡Vamos a buscar un tiro desde aquí, del de Robben! ¡No, de Villa, desde aquí! ¡Qué cosa! ¡Mino tu 45! ¡Vamos a dejar a Virgen, que tebe tío! ¡Vamos! ¡Legalaguaje! ¡Suuuu! ¡Lol! 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 ¡Qué golazo, tío! ¡Madre de Dios, cuántos metros fueron estos gols, tío! ¡Madre de Dios, qué golazo, pavo! ¡Pegó en la espalda del portero! ¡Pu chaval! ¡Pero desde dónde tiraste esta falta, mía! ¡Vaya pepinazo, chaval! ¡Madre mía, mételo con la coronilla el portero, tío! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Fu, vaya efecto, eh! ¡Es que se la comía entera! ¡Vale, fue una por otra porque rebota! Pero, eh, ojo el pepinazo, tío Y tengo ganas de verlo repetido para saber en qué metros fue Porque no tengo ni idea de cuántos metros fue ¡Vale, jo, golazo, tío! Había tirado dos faltes antes con mía ¡Lamentables, lamentables, lamentables! Y con la misma metodesta desde casa Dios ¡Vamos, joder, los descansos! ¡Qué brutal, tío! ¡Buena, loc! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos con los pases, eh! O sea, estamos sembradino ¡Ojo, bien! ¡Es verdad, terrible, eh! ¡Varaloc, chuk! ¡Madre mía! ¡Madre mía, pero, Robén! ¡Hijo, y un control fácil, eh! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Madre de Dios! ¡El Tevez de los cojones! ¡Pero qué fácil, tío! ¡Qué manera más fácil de meterme a gol, tío! ¡Cosión y gana! ¡Ahí, regatamos cosión y el pili chido ya para como no veis! ¡Ah, tío, y el pepin! ¡El tiro de puta madre! ¡Vaya la cepa! ¡Ay, Luisín, 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 Luisín! ¡Tócate la p***, ya! ¡Lol! ¡Bof! ¡Brutal, brochu! ¡Brutal, tío! Pero, tío, es que, madre mía, tío Puto Luis Suárez, tío Va a vender el fichero a TV, tío Bueno, loco ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el brazo! ¡Y el gran! ¡Madre mía, tío! ¡Qué jodos! ¡Era esa hostia! ¡Dios! ¡Qué malos! ¡Qué joder! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Vamos! ¡Madre mía, me deshacer! ¡Madre mía, Clichy! ¡Vaya lucimiento que estás haciendo, tío! ¡Vaya lucimiento, tío! ¡Miradame! ¡Humano, brochu! ¡No! No No, tío No, tío Es que lo estaba viendo, tío ¡Ay, la puta virgen, tío! ¡Pero de tu puta madre, tío! Pues nada Nos colocó el tercero, tío Sacó la de cabeza Bajo palos con Albert Saker Y nos colocó el tercero, tío Otro pase Otro pase, pero vamos Magnífico, tío Pues nada, tíos Se acabó el partido Una auténtica lástima Palmamos el encuentro 3-2 Partido súper igualado La verdad que tuvo muchas ocasiones Sobre todo una que tiró Tío en el palo Queda solo Ahí uno llegó Groschusky ahí Y nada, tíos ¿Qué se va a hacer? Tuvimos una combilla ahí Tuvimos una convertesacre Que nos sacó bajo palos Pero no pudimos hacer más La verdad que El Tevez se saca la polla Y Luis Suárez en cambio No, o sea, directamente Ya así de sencilla Porque madre mía Luis Suárez no hizo ni uno O sea, ni una puta jugada O sea, ni una puta jugada De todos los que tuve que hacer Así que nada Pues obviamente Darle la enhorabuena A Spineskiller Que jugó muy bien Y nada Ya sabéis Tenéis en la descripción Todos los canales de esta peña Todos los canales Para que os paséis por ahí A desuscribiros Y hacer lo que tenéis que hacer Y nada Yo por mi parte Vamos a seguir viendo Aquí los jugáis Y nada más Ya veis Qué madre mía El Tevez, tío Vaya correr Vaya regacerar Vaya todo chaval Yo no me esperaba Mira, estaba Ibra en banquillo Joder Vaya bloma Pues hubiese puesto Ibra del tirón Pero nada Viendo a cómo funciona A Tevez Bueno, me quedo con este golazo de Villa Porque fue algo bastante Inusual Vaya trabucar su tío De hecho la cámara Ni sigue la pelota De puta madre Pero bueno Poco nos valió Los dos goles del Guaje Ahí veis A Tevez de nuevo Regateo Sí, de hecho Fue mucho más regateable Kosielny Que Mertesa Que del tirón O sea Del tirón Pero bueno Obviamente Eso también cuenta Bueno, aquí veis El parador Brutal de Iorís De cabeza Bueno Salió a tapar con todo Evidentemente Y bueno Aquí el trabucazo este Que hablábamos al palo Que luego llegó Grob Chowski Y bueno Aquí tenemos esta combilla Qué pena tío Con la cuela de puta madre De hecho el portero Se tiró al otro lado Pero sacó y la colpíe Chaval Qué pena tío Qué pena tío Era esa Era esa tío Y bueno Aquí está brutal Hizo lo muy bien Ahí tiré Mía como una ovella Y nada Remato desde dentro En el área pequeña O sea Que evidentemente Ahí nada puede parar En la vida Yorís Así que nada Vamos a ver las estadísticas Y las valoraciones De los mejores jugadores Por mi parte Fue David Villa Y por la suya Tevez Evidentemente Hizo un partidazo De la hostia Así que nada tíos Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Y chao